¿Qué le pasa, don Fernando? ¿Lo veo más tiritón que cuñado a Menem? ¿Se puede saber quién me cortó el agua caliente? ¿Quién apagó el cálizón? ¿Y qué me pregunta a mí, don Fernando, si... Si a usted que se le apague el piloto el cálizón? En la cara no, don Fernando, que suena... Exijo una explicación. Muy bien, don Condorito. ¡Plop! Don Fernando... Usted sabe, don Fernando, que están suspendidos todos los servicios, vale decir, agua, gas y luz, mientras usted no los pague. ¿Cuánto te debo? Me debe... A ver... Toma, doscientos pesos, por lo que sea. Le digo al tiro que... ¿Tan bonito este? Sí, son doblones. Doblones. Le digo al tiro que son doscientos veinte. Bueno, por nosotros veinte, ¿sumo amigos o no somos amigos? Bueno, si fueran veinte ya lo haría puesto por don Fernando, pero son doscientos veinte mil. No me digas. Sí, claro. ¿Cómo han subido los servicios? Uy, que es increíble, don Fernando. Y yo tengo la solución para ese, ¿sabe? Sí. ¿Ubica el... ¿Toma chocolate? Sí. ¡Paga lo que debes! Permítelo, don Fernando. ¡Ay, misero de mí! ¡Ay, infelices! ¡Apurar si los pretendo! Ya que me tratáis así... ¿Qué delito cometí? Yo también los quiero mucho. Voy a tomar desayuno. Permiso. ¡Maca! ¡Maca! ¡Está listo el desayuno! ¡Ay, qué rica! Hoy día llega el gerente de producción nuevo a la oficina. Y dime una cosa, ¿tú crees que yo pase inadvertida así? ¿Ah, sí? Súper piola, pues que haya. Bueno. Voy a tomar mate con agua fría. ¡Chuta, máquina! No tengo ni fuego. ¡Qué quemado que estoy! Es más, si estuviera casado y mi mujer se hubiera ido con el amante, yo me hubiera ido con ellos. ¡Qué bueno el chiste, Galindo! No sé. ¡Ah, ya sé! En la bodega del fondo hay una... Un balón de gas de una cocinilla de camping. Ahí tengo la solución. Permiso. Adelante. Gracias. Eh, señorita Maca. Por favor, ¡póngase vestido! ¡Pues, chicos! Eres súper desubicado. ¿Ves que ando con un vestido strapped off? Perdón, lo confundí con una bolsa de basura. Señorita Andrea, señorita Maca, ustedes saben que yo aparte de ser amigo de ustedes y quererlas tanto así como ustedes me creen a mí, pero en este minuto ando cumpliendo la hora de consejo. Ya. Y tengo la obligación de cobrarle los gastos comunes. ¡Ay, Pachequito! ¡Pachequito, Pachequito! ¡Quiero un pancito como chiquito! ¡Eso, tame, mire, se lo tenía bien! ¡Aquí el sanguchito! ¡Mañana! ¡Mañana, Pacheco! ¡Mañana, sí, por favor! ¿Mañana? Sí, mañana. ¡Espera, déjenme meditármelo! Mañana, el lunes, el próximo mes, el próximo año... ¡Ya! ¡Pero a mí lo pagan! ¡Claro, Pacheco! Pero, Pacheco, ¿cómo les voy a decir que no? Si ustedes son las más sexy de Chile. ¡Ay! ¡Ay, que estoy débil! ¡Ay, que estoy débil! ¡Chico, ahora sí que estoy quemado! ¡Estaba el balón! ¡Estaba... ¡Pero no tiene gas! ¡Y no tengo plata en el banco! ¿Y qué hago? Y además... ¡Ay, chupayas! ¿Qué es lo que tiene en la mano, don Fernando? Dedos. ¡Ah! Un balón de gas. ¡Ah! ¿Y qué está haciendo, don Fernando? Aunque no lo creas. Gimnasia. No le puedo creer, don Fernando. Mira. ¡Uy! ¡Uy! Déjeme probar. ¡Uy! ¡Se pasó, don Fernando! Increíble. ¡Se pasó! ¿Usted me toma por loco, por demente? ¡Ah! Le digo al tiro que en este edificio usted sabe muy bien que está estrictamente prohibido usar estufas u otro artefacto que conlleve balones de gas. Así que en este minuto mismo yo lo requiso. Eh... Lo voy a estar vigilando. Eh, Pacheco... ¿Sí? ¿Tiene cinco minutos? Depende. ¿Me puede decir la hora, don Fernando? Ocho y tanto. A las ocho y media le contesto. Oye, bueno, ¿y por qué echaron al otro jefe que tenía, eh? Lo echaron por fresco. Lo pillaron con las manos en la masa. No te creo, era panadero. ¿Te levantaste demasiado temprano, o qué? Es la mano en la masa. La masa era yo. Me estaba acosando sexualmente. Tú sabes que a mí me cagan los hombres. Me atestan los hombres. Vale. Vecinas. Mijito. Vecino. Hola. Hola. Eh, ¿ustedes me dieron el favor? Ya. Oye, me dijo a mí. Me dijo a mí primero. ¿No me pasarían un poquito de agua caliente? Ay, de eso. Agua caliente, agua caliente. ¿Sí? Eh, sí. Solo con leche. Cortado. Cortado. Sí. Bueno. Permiso. Aquí. Hola. Cortado para que, caballero, siéntate. Don Fernando, un nochete pillé. Don Fernando. No, no. No le puedo hacer esto a don Fernando. ¿Cómo? Don Fernando es tan buen amigo. Un bolsero bueno va a pegar en la pera, pero... Pero ¿cómo lo voy a tener sin gas? Hay que conservar. Le voy a dar el gas. Mi amorcito. ¿Eh? ¿Cómo está el cafechito? Caliente, pero rico. Eh, muy caliente. Ahí. Siento un olor raro, Fernando. Eh, yo no fui, eh. Tampoco. No. Sí. ¿Qué? 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 Sí, por acá. ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¡Es gas! ¿Acá gas? ¿Acá gas? ¿Acá gas? ¡Oh! 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 Es el gas. Seguramente me dieron el gas y yo dejé la llave abierta. ¡Oh! Hay que ir a cerrarla, pero con mucho cuidado. ¡Sí! Síganme, por favor. ¡Sí! Con mucho cuidado.